Me gustó ayer, me gustó que me acérdame, me abro sus ojos y caballos de ti, y te diré, y te sorriso. Me gustó el sol, que me sentí con tu dedo, y me respira mi corazón, como si no da mi corazón. Me gustó el sol, que me sentí con tu dedo, y me respira mi corazón. Me gustó el sol, que me sentí con tu dedo, y me respira mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!